Soy economista de la Universidad Católica de Colombia, abogado con laude de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho de Policía y magíster en Victimología y Criminología de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional. En el año 1999, egresé los mejores recuerdos de mi universidad, aportando no solamente desde las aulas en el aprendizaje, sino la línea católica que inculca en sus asociados, en sus estudiantes. Incluso en esa universidad conocí a la que hoy es mi señora esposa. Actualmente me desempeño como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede de Bogotá. Mi nombre, Juan Carlos Trujillo Maecha, egresado del programa Economía en el año 1999. Soy orgullo, U Católica.